Se están preguntando cómo el público recibió a Cristian Domínguez en una larga gira. Tenemos todos los detalles porque nos vimos en el bus con él, trabajando, reporteando. En el bus, señor director. Luego de confesar que le fue infiel a Pamela Franco y suspender sus presentaciones, Cristian Domínguez sabe que el show debe continuar y regresó a los escenarios, esta vez en Ica y con los muñecos a flor de piel. Hay temor, hay miedo, mucho menos que antes porque hemos venido trabajando, emocional, profesional, familiar y todo lo demás. Y no es que pase este concierto y se acabó, donde vaya por lo menos un buen tiempo que este nervio y esta angustia emocional me va a abarcar a mí definitivamente. Pasada las nueve de la noche, Cristian y sus chicos enrumbaban al escenario luego de algunas semanas de ausencia. Con bastantes nervios, al hacer nuevamente contacto con su público, así Cristian Domínguez volvía a los escenarios. Una presentación que dejará güey en el cumbiambero, quien la pensó dos veces antes de subir al escenario. Yo no sabía si podía venir a este concierto, le voy a ser totalmente sincero, me demoré muchísimo en decidirme venir porque todavía no lo sentía listo, pero ¿saben una cosa? No me equivoqué en decidir continuar cantando aquí con ustedes. Muchísimas gracias, de verdad. No saben lo bonito que se siente. Y así fue como Cristian Domínguez reapareció en los escenarios luego de estar en medio del escándalo más grande de su carrera. De verdad, de verdad, muy agradecido, muy agradecido. Tengo palabras para agradecer el cariño de la gente, de verdad. La verdad no espero que fuera así. Muy contento, muy agradecido con Dios y con toda la gente que me ha recibido de esta forma, de esta manera. De verdad, estoy agradecido. Increíble, ¿verdad? Increíble. Uno se atrevería a pensar que la gente va a mostrar el rechazo porque Cristian Domínguez sin duda y el cariño acá va a parte de que hemos compartido tres años como equipo trabajando con él, pero se equivocó. Se equivocó y no una, no fueron dos, fueron tres. Fueron muchas y se lo hemos dicho. Entonces, uno diría, oye, la gente le va a decir lo mal que lo hiciste, pero no, la gente lo recibe y es el público. Cuando lo estoy diciendo, digo, es el público que lo recibe entre bombos y tatillos. La gente lo ama. La gente lo ama. Lo acaba de ver, hermano. Y cada vez que hemos salido con él, con Cristian, la gente lo adora, es el que más fotos le pide. Compañeros, pero... Amor pirata, amor pirata, amor pirata. Pero recordemos... ¿Cómo va a cantar? Pero recordemos, ustedes se preguntan por qué la gente lo recibe así a Cristian Domínguez, recordemos que cuando pasó lo de Tony Rosado también, que les dudó a este joven, yo les conté que tenía más contratos. Eso pasa porque a la gente no le interesa mucho lo que hagan con su vida privada. También el caso del cantante, en el escenario, en el caso de los cantantes. Ahora, Pamela Franco regresa cantando al ritmo de Soy soltera y hago lo que quiero de Cristian Lozano y Cristian Domínguez ingresa al escenario con amor pirata, amor de contrabando, es el amor ideal. Amor ilegal. Bueno, definitivamente que va a ser el año de ellos dos, porque los dos tienen talento, hay que reconocerlos. Mira, de verdad que ni siquiera... Ricardo, no me extrañaría que en algún momento del año hagan conciertos juntos y hay un ritmo. Por la bebé. ¿No has visto en la semana? Por la bebé. Han estado en el mismo restaurante, en el mismo concierto. Pero no la ves, no en el mismo tiempo en el escenario. En el mismo local de San Juan de Urigancho, pero es que el peruano olvida, pero... No, el peruano perdona, pero no olvida. Bueno, la gente, la gente del principio... No, 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 no. El lugar que vaya, siempre le van a sacar. En este negocio, en este negocio de la televisión, de los shows, de los espectáculos, no te va a sorprender que en algún momento el gran estelar va a ser Cristian Domínguez y va a estar Pamela Franco. Y te digo más, Ricardo, porque esto es trabajo. Es trabajo. Usted está viendo que tiene un monto el que cobra, que ya le contamos el día viernes, Cristian Domínguez para la gran orquesta y otro monto compra Pamela Franco. Para el encuentro entre ellos dos, ¿sabes qué hacen las orquestas? Normalmente se pasa. Coblan el bono. Oh, por Dios. Te cobran el doble o el triple por ese encuentro. Termina, pues tú, termina. La gente debe ver los puntos. No, 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 no te vas a desear que... Pero esto no importa, solo le importa aquí, ya que terminemos, si nos está diciendo que vosotras... Esta quilla, señores, esta quilla es morbo y el morbo vende. Y más aún cuando hay ese tipo de... Pero luego que no se quejen cuando nosotros vamos a opinar, vamos a sacar videos, porque ellos están exponiendo. Ah, o sea, morbo. Perdónenme, yo tengo una pregunta. A todos. Dime. Sea buena, por favor, que sea interesante. Es importante en este momento. Cristian Domínguez, ¿se atrevió a hacer el gusano en su concierto? No creo. No, no creo. Yo creo que no, ya no bailó. Yo no voy a estar triste porque él ha salido diciendo que me va a dar triste reincorporarme. Yo no me imagino bailando el gusano. No sé. O el gusano se... Yo creo que el gusano se convirtió en un hombrisa. No, no, de verdad. No. Yo, la verdad, una cosa es su chamba, otra cosa es su show. Y yo creo que si la gente y el público paga por verlo hacer el gusano, se ha puesto que en algún momento la orquesta lo ha hecho. Es su sello. Es su sello. Ahora, Ricardo, yo hay algo que no entiendo. Se está viendo en imágenes que está bailando el gusano y pregunta. Ahí están las imágenes. Lo hizo. Y lo hizo una vez más. Ahí está. Así es. No, no, no pasó nada de lo otro, sino que nuevamente hizo el gusano. No. ¿En serio? Se sacó la camisa. Se entrega al público que lo esperaba en Ica en la noche. Miren todo lo que pasó. Sí, sí, Pamela. ¿En serio? Soy soltero de lo que quiero. Él sigue con el gusano que ha recargado todavía. Este recibimiento, compañeras, es un recibimiento que no se ve así nomás. Ponga el gusano. El gusano es cierto. Déjeme el capo de esto. Se están demorando, pues, hago tiempo. ¿Ustedes de verdad quieren que yo haya bailo ahorita? Sí. De verdad no pensaba hacer ese espectáculo el día de hoy porque ustedes ya saben más o menos lo que les conversaba. Pero si ustedes lo piden con todo el cariño, yo lo voy a hacer. Pero, un favor, no me vayan a etiquetar. No, no, no. Nadie podría escribir esta novela. Yo estoy sorprendido de que Christian pasa del llanto al baile, a la risa. Pero es una actuación digna de un premio luce. No, es un profesional. Es un recreo. Es tu chamba. Es tu chamba, Rick. Por supuesto. Esto es trabajo. ¿Qué cosa quieres? Esto es su show. Esto es su show. Así como Pamela desapareció en un mismo concierto, muy igualito. Con sus pies en la mano diciendo que solo estaba enamorada. Hay que recordar que Christian es el dueño de la empresa y de él dependen muchísimas personas, muchísimas familias. Si él no va, obviamente que se va a bajar. Totalmente, pero tampoco venir a hacerte como la víctima durante video show, llorar prácticamente, decir que estás mal, que no sabías que venir. Cinco segundos después. No, pero Rick, es que es un show, es que es un show. Claro, la gente quería verlo también triste, la gente quería ver lo que derrame su lagrimita, claro. Él sabe que esto rebota, él sabe que esto rebota. Ahora, hay un antes y después con lo que ocurre con Christian cuando se enteran de toda esta barrabasada que hizo y que fue público, a después enterarse de la llamada de Pamela López a Pamela Franco. Entonces, digamos que por ahí, él ha tenido, se siente con valor como para poder salir, hacer su gusano, hacer su show, porque la gente paga para eso. Ahora, tengo una pregunta como hombre, mi querido Ricardo Rondón, y usted, mi reina preciosa, pregúntele al que tiene al lado, ¿qué es que voy para un hombre? Quedar con la vergüenza a nivel pública de que tú has sido pues el gran Gil, el tremendo hombre varonil que le saca a la vuelta a tu esposa con una, con dos, con tres, con cuatro, o enterarte que de repente tu esposa al mismo tiempo tenía supuestamente cuchos por ahí con alguien, así que un futbolista. ¿Qué es peor? Bueno, todo lo que se hace se paga en esta vida, esto es así. El tema de la infiliad no es un tema de género, no se tarda que los hombres solo son... No, 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 pero mi pregunta no era esa, Ricardito, mi pregunta es, ¿qué es peor para un hombre? ¿Tú cómo lo recibirías? ¿Qué es peor? ¿Duele? ¿Quedar como el tremendo tramposo o como el... No, 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 eso depende de lo que yo he hecho como vida. Si yo me he portado mal, por supuesto que no solamente me va a doler, pero voy a decir, me lo merezco. ¿Te han sacado la vuelta? ¿Te han sacado la vuelta alguna vez? A mí me han sacado la vuelta todas las veces. Todas las veces. Y yo también he sacado la vuelta un millón de veces. Por eso decidí, decidí que soy el ser, el no amado, el no amado. Pero no soy yo la noticia, señor. Se abren las redes sociales de América Hoy, quiero informarles. Escucho, Rubikina, porque estuvo bien. ¿Es la pregunta? Sí, esa es la pregunta. ¿Estuvo bien que Cristian Domínguez haga el baile del gusano en este momento? Sí. ¿Sí o no? Esperamos respuestas en la página. ¿Entra entonces de América Hoy? En las historias de... Historia. A usted, mamita linda que está en casa, ¿te parece bien que Cristian Domínguez haya hecho su tradicional y exitoso baile del gusano en esta coyuntura? Sí o no. A ver. Hay temas más importantes en el país, pero es lo que... Pero esta pregunta no es libre, nos hace reír. Hace que nos escapemos de los problemas, aunque sea por una hora y media. Y acá en América hoy le damos ese entretenimiento y esa desconexión, mi reina preciosa. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!